Un interesante proyecto se desarrolló a través de murales artísticos de forma conjunta entre la Fundación Color Habitante y la minera Sentinela y que fue acogido por la Ley de Donaciones Culturales. La iniciativa consistió en la recopilación de la memoria e historia de los habitantes de esta localidad costera ubicada a 1 km de la Ruta 1, a 57 km al norte de la ciudad de Mejillones. La iniciativa se desarrolló con el propósito de fortalecer la memoria colectiva de la localidad de Michilla, además de promover las instancias de relacionamiento social de la comunidad. Para ello, la minera Sentinela, en conjunto con la Fundación Color Habitante, impulsaron una intervención artística que reúne más de 3.000 metros cuadrados de murales. Las obras pueden ser apreciadas a un costado de la Ruta 1, a unos 57 km al norte de la ciudad de Mejillones. El origen del proyecto surge por la necesidad de la localidad de hermosear las calles y sus pasajes, y dentro de las alternativas se levantó la opción de pintar murales, pero no cualquier mural, sino obras de contenido basado en la memoria y los testimonios de los mismos vecinos y vecinas, dando vida al poblado a través de su historia e identidad. Esto lo destacó el director del proyecto y muralista de la Fundación Color Habitante, Francisco Tapia. Este proyecto colaborativo contó con el apoyo de la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, permitiendo que estas piezas se preserven por un tiempo mucho más largo y contribuyan como vestigios que permitan reconocer a Michilla, dentro de la región de Antofagasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!